Había una vez en París, Francia. ¡Hola! Yo soy Sugar y les voy a enseñar mi casa. ¡Esta es mi casa! ¡Es gigante! ¡Ya estamos adentro! Mira. Esta es la dopa de mi hermana. Este es mi cuarto. ¡Mi vestido! ¡Mi suelo! ¡Ahí está mi hermana! ¡Hermana! ¡Hermana! Está dormida. Bueno. Aquí están mis dos otros hermanos. Pinita y Madio. Pero solo vamos a despertar a Madio. ¡Madio! ¡Muy cabeza! Oye, mira. ¡Mira lo que hay enfrente de ti! No me gusta que me laven. ¡Ay, Madio! ¡No seas gallina! ¡Ay! ¡Ay! Bueno. ¡Qué flojera! ¡Ve a estos mitos! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Salita! ¡Qué peso aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me están grabando! ¡Hola! ¡Yo soy Piñita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, cálmate! ¡Ya, Piñita! Solo nos están grabando. Lo que pasa es que van a subir este video a la cuenta de nuestra mami. Bueno. Pues, ¿qué les padece? Sí, pues. Bueno. ¿Dormimos? ¡Pi! Les enseñamos cómo dormimos. ¡Pi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ya se durmió! ¡Ay! ¡Ay, fue un gran día! ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Ehm! También mi hermana Siluetita, que es una floja. Bueno. ¡Adiós! ¡Ya me voy a dormir! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, a ver! ¡Ay! 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 ¡Gracias!